Yo sé que entre ustedes hay gente con muy buenos conocimientos en filosofía y en general sobre otros asuntos De eso me doy cuenta en los comentarios y en las discusiones que se arman sobre los temas que toco Pero también, entre otras personas, hay quienes están animando a estudiar filosofía como carrera profesional Pongan una F en el chat para... No, vamos, yo felicito a esas personas porque han comprendido que los estudios no necesariamente tienen que medirse por el nivel de ingresos que vas a obtener luego Cuando saltes al mercado laboral Uno tiene que estudiar siempre para crecer como persona, para cultivarse Y con ello me refiero también a las personas que desean iniciar sus estudios de forma autodidacta Bueno, espero que este video sirva para ambos casos Y además porque le hagan atención a una serie de preguntas que me hacen siempre por aquí o por mis redes sociales Tío Monitor, ¿Cómo hago para empezar a estudiar filosofía? ¿Qué libros de filosofía me recomiendas? Si quieres saber esto y mucho más, entonces prepárate un café y ponte cómodo Porque esto va a estar filosóficamente muy interesante Punto número 1 Y vamos directo al grano La filosofía no se enseña ni se aprende Filosofía es una facultad que tenemos todos los seres pensantes Dicho eso, tú me preguntarás Pero entonces, ¿Cómo es que existen cursos, carreras profesionales o títulos universitarios que tienen que ver con la filosofía? Bueno, porque la filosofía es una capacidad que si bien por un lado se desarrolla de forma personal Por otro lado también se desarrolla a través de la lógica y de la comprensión de la historia del pensamiento Dicho de otro modo, estudiar filosofía no te va a enseñar a pensar Pero sé que te va a enseñar por qué la gente piensa de una forma Y también te va a enseñar cómo el pensamiento ha moldeado las sociedades a través de la historia Y por consiguiente, cómo podemos adelantarnos a dar soluciones a nuevos problemas O problemas que la gente común no cree que existen Y en ese sentido, me parece que si llegas a entender esto También podrías llegar a responder este prejuicio que normalmente se comparte La filosofía crea más problemas que los que solucionan No, la filosofía no crea problemas La filosofía identifica estos problemas Y los identifica donde nadie los ha visto O donde se le da una explicación que de perpetrarse A la larga nos traerá aún más problemas Otro prejuicio Lo único que nos trae respuestas verdaderas es la ciencia La filosofía en sí es inútil Lo cual es mentira Porque primero, la ciencia que conoces hoy Es una ciencia empírica que se ha configurado como tal gracias al método científico Que fue una respuesta filosófica hecha por René Descartes en la introducción al renacimiento Pero antes que esto, la ciencia tenía otro paradigma De acuerdo a la concepción de Thomas Kuhn La ciencia no era empírica sino que era racional Y funcionaba a través de la observación y la lógica común Y así es como podemos apreciar la producción científica incluso antes de la edad moderna Por ejemplo, los primeros filósofos naturistas Desde Tales de Mileto hasta Aristóteles Razón por la cual cuando dices que la ciencia es la única respuesta verdadera No estás ninguneando la filosofía Lo que estás haciendo es solamente elevar al grado máximo el pensamiento pragmático Que dicho sea de paso, también es un pensamiento filosófico Pero aún si fuera así como se dice tan coloquialmente La respuesta científica no sería aplicable a otras áreas de la vida cotidiana Onde no existe una verdad objetiva Como por ejemplo en la moral, en la política, en las relaciones humanas o las artes Segundo, y eso te va a ayudar sobre todo si es que vas a ir por tu cuenta Aunque desde luego si es que cuentas con un profesor te será aún más fácil Ordena la literatura que vas a emplear para aprender Dentro de la filosofía hay obras más accesibles que otras Por ejemplo, los diélogos de Platón son relativamente sencillos de leer Pero si vas a leer directamente, qué sé yo, fenomenología del espíritu Pues de repente no vas a pasar de las primeras dos páginas En ese sentido, lo primero que te podría recomendar es que te busques un manual Un libro que te dé un panorama general de la historia de la filosofía No importa qué tan sencillo sea este libro Puede ser incluso el mundo de Sofía Aunque yo te recomendaría, no obstante, por mi experiencia Historia de la filosofía occidental, le vendrán rázar Lo importante en este primer momento no es tanto que busques la profundidad Sino que busques marcar el terreno, hacerte tu propio sila O suponer las cosas en orden Luego vendría siendo tiempo de que te busques un diccionario Que vendría a ser el mejor compañero para tu aventura Un libro de referencia constante En ese sentido, el mejor diccionario de filosofía que yo he conseguido Es el diccionario de José Ferratel Mora Que me parece lo suficientemente objetivo y actualizado Y que además comparte un gran número de fuentes y citas para cada una de tus entradas ¿No cuentas con los recursos para comprar los cuatro tomos de José Ferratel Mora? Entonces uso Wikipedia Para consultas y para salir de dudas está bastante bien Y además, a diferencia de otros diccionarios, se utiliza constantemente Eso sí, si vas a buscar referencias online No usas el diccionario soviético de filosofía Ya me refería a eso en un video previo Porque, lamentablemente, el primer resultado de búsqueda Cuando pones en Google el diccionario de filosofía Te va a referir a eso Sin embargo, como ya hemos visto Es un medio totalmente parcializado Que solo busca en el tercer pensamiento marxista Menospreciando toda idea que nos alinea con esa ideología En fin, la cuestión es que con estas dos herramientas Es decir, un manual general y un diccionario de filosofía Yo debería ser capaz de leer un libro más o menos especializado Llega el momento entonces de buscar los libros de tipo Introducción A No quiero poner ejemplos aquí Porque ya cada autor o cada periodo de la filosofía Tiene innumerables obras introductorias Y estas obras no son necesitas ni por sus autores Como es evidente Sino que, por lo general, son redactadas por un experto en el autor O por un profesor que verá la necesidad de acercar la obra a un grupo de estudios Ojo, los libros de introducción no reemplazan la obra Invitan a leerla, guían la lectura y hacen que la aproveches más Es decir, probablemente sin ningún conocimiento previo en filosofía Tu podrás leer los libros de Platón e incluso disfrutarlos Sin embargo, sin haber sido introducido en el tema Probablemente lo único que entiendas después de la lectura sea Ah mira, es una obra bien entretenida de un viejito que se llamaba Sócrates Que troleaba a otros viejitos Y no, 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 no La lectura filosófica es muy diferente a la lectura literaria Y por eso es que es necesaria una introducción Más que la literatura, diría yo De hecho, yo siempre digo que prefiero leer la introducción a una novela Después de haber leído la novela Pero en filosofía tiene que hacerse siempre al revés Primero la introducción Sobre todo si es que no tienes conocimientos previos Bueno, si ya leíste una obra introductoria Ya deberías estar más o menos listo para leer directamente el autor Lógicamente no sería pretendiente que empieces con cualquier pensador Lo bueno sería que empieces con los clásicos Con los filósofos que marcaron una época Y por eso es necesario siempre clasificar Quienes son los maestros Y quienes son los discípulos de esos maestros Y por eso también es importante haber leído previamente un manual general El manual termina el orden que tienes que seguir Porque en la filosofía, el orden de los factores Siempre altera el producto Luego de haber leído directamente la obra Puedes continuar con un último tipo de libro Que vendría a ser los comentarios Es decir, la interpretación de los expertos en la materia Que buscan añadir, aplicar o criticar las ideas del filósofo A diferencia de la obra de introducción La obra comentada No busca abrirte las puertas al autor Sino que busca darle trascendencia Exponerla desde otra perspectiva O bien destruirla por completo Porque en la filosofía también avanza Hay ideas que también se especifican como superadas Como por ejemplo El materialismo histórico La dialéctica hegeliana, etc. Y eso no quiere decir que estas ideas no sean relevantes Y que no valga la pena estudiarlas Por supuesto que vale la pena estudiarlas Pero también vale la pena saber Qué pasó con estas ideas Y cómo fueron asimiladas por las generaciones posteriores Incluso vale la pena estudiarlas Aún cuando uno esté totalmente en desacuerdo con estas ideas Porque cuando uno estudia filosofía Parte de la noción del amor por la sabiduría Pero no sabiduría entendía bajo el criterio De lo útil, lo verdadero o lo conveniente Sino por el conjunto en general Lo que también implica conocer ideas inútiles Ideas falsas e inconvenientes Y por eso se puede decir que uno no puede llegar a ser filósofo Si es que no es en parte del pensamiento eclecto Es decir, tiene que ser una persona capaz de comprender E incorporar conceptos, ideas y autores de distintas épocas Y distintos sistemas de pensamiento En ese sentido, si el filósofo tiene un enemigo Este nunca puede ser una idea filosófica El enemigo natural del filósofo es el falso conocimiento Las falacias, la especulación Todo lo que no es racional es lo que combate el filósofo Y todo lo que es racional y sistémico es lo que detiene Tercero, por lo general, las currículas de las universidades Estructuran la carrera de filosofía a través de la historia del pensamiento Lo que es lo mismo decir Primero ven la filosofía presocrática Luego la filosofía helenística Luego la filosofía de la Edad Media Luego la filosofía moderna Y luego intentan agrupar a ciertos autores Entre lo que llaman filosofía contemporánea Aunque según creo, yo aún no se ha terminado de desligar con el pensamiento moderno Yo creo que aún no se puede hablar de una etapa postmoderna en la historia de la filosofía Como sí se puede hablar en otras materias Pero bueno, a lo que quería llegar es que no necesariamente están unidas las etapas de la historia universal Con las de la historia de la filosofía Se intentan equiparar y en cierta forma es útil porque mantiene cierto orden Pero también hay otras formas de emplear el estudio filosófico Como por ejemplo el estudio temático El estudio temático se aplica a otras materias como por ejemplo las matemáticas Donde por lo general lo primero que se enseña es la teoría de conjuntos A través de los diagramas de Ben Que es un esquema propuesto por el pensador británico John Ben en 1880 Si las matemáticas se enseñaran de forma histórica Quizás tendríamos que empezar por el empleo de abacos Que es un tema que proviene desde la prehistoria Por otro lado, otra forma de estudiar filosofía sería a través de la lógica Que vendría a ser la ciencia formal de la demostración La ciencia de la valididad de las proposiciones a través de la evidencia Para empezar a estudiar filosofía a través de la lógica Tendremos que comenzar por los silogismos Silogismos que fue un concepto propuesto por Aristóteles en el organón Con lo cual ya estarían varios siglos previos a la filosofía Igual es importante mencionar lo de la lógica Porque en algunas partes se suele tomar como conceptos separados Quien escuchaba por ejemplo Curso de filosofía y lógica Cuando en realidad son los aspectos de lo mismo Porque lo que se hace enseñar como filosofía es la historia de la filosofía Y lo que se hace enseñar como lógica es la forma en la que se relacionan los conceptos Lo cual a su vez es el fundamento de las matemáticas y de las ciencias exactas Así que enlazándolo con lo que dije al principio Historia de la filosofía y lógica son las herramientas que te ayudan a potenciar esa capacidad Que tenemos todos los seres humanos que es la de pensar Ahora, todos estamos invitados a filosofar Y filosofar no es comentar las ideas de otros autores No es un diálogo filosófico por tanto el que se plantea como una exposición de ideas rivales Como por ejemplo un debate entre nominalistas y realistas Eso sería la exposición de un debate o la exposición de un tema El que filosofa es el que va más allá El que va caminando entre las tinieblas El que sale de la caverna de Platón Tomando como referencia el pasado, que obviamente es importante Pero no atascándose en el pasado Porque justamente es como nació la filosofía Cuestionándose ideas viejas Criticando respuestas que todo el mundo creía resueltas Si te gustó este video y aún no lo has hecho Te invito a suscribirte a mi canal Y a pinchar la campanita para que siempre estés atento a todas las notificaciones De momento se despide Tito Amigo Josué Y espero verte en una muy próxima oportunidad Espera esperar a ver Chau Chau Chau